Es el atardecer, la hora en la que el sol se empieza a poner y seguimos aquí en la cima del Cerro de la Bruja. Ahorita vamos accediendo a un cerro gemelo de la Bruja y a disfrutar de las hermosas vistas que podemos obtener al atardecer con la puesta del sol. Vemos que hay personas que van descendiendo y hay otras que van ascendiendo a la cima del mismo. Es el momento en el que podemos empezar a apreciar el color de la tarde noche. Este es el sendero que usualmente utilizan las personas para ascender a este siguiente cerro que colinda con el de la Bruja. Es parte del mismo, es un cerro gemelo de la Bruja. Allá está la luna que podemos ver a la distancia. Y también les voy a ofrecer una vista del lado oeste del cerro. Y vemos como el sol ya se oculta y los respectivos colores se empiezan a dibujar en el cielo. Y esta es una vista general, una toma general del Cerro de la Bruja. Captado casi desde la superficie de su cerro gemelo. Increíble, imponente, es un coloso. Seguimos avanzando. Como podemos ver, hay personas que siguen descendiendo del cerro. Y pues nosotros vamos hacia allá. Este es otro punto increíble del cerro. Vean ustedes que vistas se obtienen desde esta parte del Cerro Gemelo de la Bruja. Y como ustedes pueden ver, la superficie es plana. Bienvenidos. ¿Quieren ver cómo se oculta el sol? Increíble. Increíble para hacer esas fotos postales del recuerdo. Un increíble columpio. Y al sur, al sur del Cerro de la Bruja, entonces está el poblado de la ciudad de Popthum. Increíble. Se puede captar entonces cómo el viento refresca nuestra estadía. En la cima del cerro de la Bruja, entonces está la vista general de Popthum al año de hoy, 2021. Un saludo cordial a todas las personas que nos verán en el futuro. Posiblemente todo esto haya cambiado. como les comentaba en un principio aquí en la cima del cerro de la bruja podemos apreciar distintas expresiones de vida vegetal de flora y hay muchas orquídeas de esta especie que no podría yo decirles de qué de qué especies son pero pues ahí les dejo las imágenes saludos